La verdad es que contentos, ese gol nos da un poco más de tranquilidad, llevamos un resultado ajustado, pero un resultado a favor con el 2-1 y bueno, pues el gol de Sosó nos ha dado muchísimo, mucha tranquilidad para la vuelta, aunque creo que llevamos una buena ventaja, pero no una ventaja definitiva ni mucho menos. Yo creo que nuestro equipo es la fuerza de nuestro equipo, que también si un equipo nos hace un gol no bajamos la cabeza, estamos siempre ahí a dar la cara, trabajar, probar a ser el segundo y el tercero, y creo que es nuestra fuerza. Sí, creo que ha sido un resultado importante, tenemos conciencia de que este partido era muy importante, empezar la temporada prácticamente con una final, nos jugamos mucho, nos jugamos el trabajo de toda la temporada pasada y de esta temporada también, creo que ha sido un muy buen partido y lo que tú has dicho, un grandísimo resultado para la vuelta. Sí, ha sido fundamental, casi terminamos el partido y estamos más cerca de nuestro objetivo. La oficina ha sido una vez más increíble, siempre con nosotros y estamos todos agradecidos a ellos.